Más información www.mesmerism.info 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 totalmente desarmable para una fácil mantenimiento está colocando ya la tapa del elevador de cangillones de 11 pulgadas estamos mirando ya el tema de armar este elevador de cangillones de 11 pulgadas por 6 aquí en este hueco ingresa de esta salida de esta solda estamos haciendo la plantilla para acceder a las poleas motrices del elevador de cangillones de 11 pulgadas estas poleas digamos planas son paralelas de 11 pulgadas y aquí están los trazos varilla redonda de media y juntamos estos dos discos ponemos ponemos estos bujes y procedemos a hacer la unión entre varillas ah bueno, esto no lo tiene ah bueno, esto no lo tiene y aquí estamos haciendo las poleas motrices del elevador de 11 pulgadas vamos a hacer ah ah ¡Gracias! Aquí tenemos el elevador de 11 pulgadas para la parrilla de vaciado. Aquí vemos un elevador grande. Bueno, aquí vemos cómo está quedando la presentación del motor reductor con una cadena. Y aquí vemos la polea motriz de varillas. Aquí vemos la tapa del cabezote y la base del elevador. Bueno, en este momento estamos comenzando a armar el elevador de 11 pulgadas por una altura de 9 metros. Vamos a mucho más alto allá de la tolva. Aquí entonces tenemos el cabezote. Y ya estamos comenzando entonces tenemos la tolva. Se va a ir incrustada aquí, ahora lo vamos a ver. Estamos armando el andamio. Y ya vamos a ver cómo vamos avanzando. Bueno, aquí vamos adelantando el montaje del elevador. Ya tenemos una pierna, dos piernas. Vamos con la tercera pierna y última. Aquí vemos a nombre de industria. A ver cómo estamos adelantando ya esta tercera pierna. Luego ya subimos este cabezote. Ahí está. Casi la cerra está echando ya. Casi la cerra por atrás, es. Baje. Bueno, entonces Vamos Ya hemos acoplado Ahí a la tercer nivel En la tercera pierna Y vamos a asegurar Para ya Subir el cabezote Que sería ese Vamos a ver Aquí vamos a Proceder con la instalación De los canjilones a la banda Canjilón amplio de 11 pulgadas Muy bueno Reforzado Canjilón reforzado RD Aquí vemos el espesor Que es un espesor Digamos de media pulgada de espesor Muy bueno Aquí vemos que 11 por 6 Vamos a mudar un poquito esto 11 por 6 11 por 6 Estamos avanzando con la instalada En este momento Se está armando El piso pasarela El elevador El cual entonces viene En malla expandida Y ángulo Perfil angular Unidos mediante tornillos No va nada de soldadura Ahí podemos apreciar Los tornillos Bueno En este momento Estamos subiendo El cabezote Tenemos una diferencial Vamos a hacerla llegar Ahí hasta la tolva Y luego la subimos Ya conectándolo con el elevador Bueno Ya hemos subido El cabezote Ahí ya quedó Instalado Vamos a proceder Con la instalada De las barandas Y luego ya A colocar la banda en sí Con los tangilones Bueno Aquí estamos En la parte superior De la tolva Y vamos a acomodar Las barandas Ponerle las barandas Al piso A la pasarela Aquí vemos Las barandas Con la marcación De seguridad Aquí vemos Aquí vemos Que El piso pasarela De esto Viene con Articulación De tornillos Articuladas Aquí vemos Los apoyos Aquí se va ya Expandida Ángula Aquí vemos Y aquí vemos Ya como Se ha asegurado El cabezote Luego Vamos a instalar El tubo aquí Hasta El parte central De la tolva Ahora estamos Empezando a colocar Las barandas Ahí vamos Con el primer tramo Ya vamos a ver El resto Aquí vemos Ya la instalación De los tangilones Con su banda Reforzados Vamos Vamos avanzando Con la puesta De la baranda Pasarela Aquí vemos Las barandas De los Articulados Aquí vemos Que la baranda Está con su Demarcación De seguridad Al igual Que esta Perimetral De la tolva Aquí vemos Como ha quedado La parrilla De vaciado Bueno Aquí va La parrilla Que esta allá Y Aquí vemos La salida Que podemos Aquí la apretamos Y la ubicamos En el plato Donde También Tenemos Este contraseguro Bueno Aquí tenemos Vamos a Desapar Este Un momentico Aquí tenemos Esta ventana Con cierre Magnético Vamos a Mirarla Aquí va el Vidriacito Y no que lo Colocamos Más tarde Porque Estamos todavía Trajando Y de cuánto Nos queda Ahora Pero Entonces Aquí Como les voy a Mostrar Tenemos Se le hace Fuerza Y siempre Hace Resistencia Entonces No se abre Tan fácil Y Vemos Un imán De neodimio Que son los imanes Más fuertes Que hay en el mercado Bueno Aquí estamos Procediendo A subir La banda Con los Cangilones Ya estamos Haciendo La inserción Allá Cangilones De 11 Pulgadas Por 6 Reforzado Estamos Haciendo La adaptación Para Hacer la conexión Con el El elevador Ya Es casi Casi Perfecto Eso es ¿Eso es un portal A ver? Sí ¿Eso es una ascensión? Ah 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 Bueno, aquí estamos mirando cómo ha quedado ambas arelas. Falta la guardacadena. Tenemos la escalera y acceso. Ese no. Ese no se puede aporrear esos ganchos. Bueno, listo. Entonces ya aquí ha quedado instalado la tolva parrilla. Aquí vemos la regulación para la salida del café. Aquí vemos la tapa para verificar el comportamiento. Aquí vemos las escotillas. Aquí vemos que ha quedado ya instalado. Tolva, elevador, parrilla de vaciado. La escalerilla de protección, la barandilla de protección. Todo ha quedado full a nombre de Industria Haber. Armenia Quindío. Para el eje cafetero y Colombia. Listo. Listo. La escalerilla de protección. Listo. Listo. Víjame. Listo. Listo. Gracias por ver el video